Muchas gracias compañeros, bueno, nuevamente nuestro corazón se hace más amplio con este tipo de iniciativas que tienen que ver con amor, con familia, con brindar un lugar especial en momentos críticos. Muchos saben de eso Porzaleu, muchos saben de eso también. Nuestras invitadas de esta mañana, Cecilia Pagliano, que es secretaria de Porzaleu, y también Elena de Elisa, que es asesora médica, para que nos cuenten qué es lo que está pasando en esta feria americana, por suerte concurridísima. Empezamos Cecilia, para aquellos que no lo conocen, contando brevemente qué es Porzaleu. Bueno, buenos días, bienvenidos. Bueno, Porzaleu es una fundación que ayuda y apoya a pacientes y familiares, sobre todo del interior del país, que se asisten en el servicio de hematología del Hospital Maciel. Cuando el paciente está internado o tiene altas transitorias, nosotros le damos hospedaje en forma gratuita, en nuestra casa, en nuestra residencia, y allí tienen todos los servicios de lo que puede ser casi una hotelería, pero también le damos apoyo y contención a nivel humano y emocional. Mucho sabe seguramente de eso la asesora médica. ¿Cuántas familias, por ejemplo, hay hoy en Porzaleu? Hoy hay dos familias. O sea, nosotros a veces tenemos mucho, a veces tenemos poco, pero, o sea, así sea una, para nosotros es re importante, porque nosotros consideramos que para enfrentar ese momento bravo de lo que es una enfermedad que afecta a toda la familia, no es a un solo integrante, es importante que el paciente sienta que tiene el apoyo de su familia, ya sea de su mamá, ya sea de su esposa, y eso es lo que nosotros le ofrecemos acá, que el paciente está internado y está tranquilo y seguro que el familiar está a unas pocas cuadras del hospital y puede brindarle lo que necesita de apoyo. Y sí, porque pensemos que muchas veces las familias del interior, lo que implica, cuando alguien tiene que internarse en Montevideo, no es fácil pagar un hotel, no es fácil poder estar cerca. A veces la persona internada está incluso más preocupada por su familiar que por su propia recuperación. Sí, eso lo vemos. Y nosotros por eso estamos en lo que se llama una casa de cercanías, con relación al hospital, que están a cuatro cuadras, en las cuales les es muy fácil ir hasta el hospital y además no tienen que pagar en locomoción, que es importante. Y también tienen la comida que se las brinda el hospital una vez al día, ellos traen el almuerzo y la cena. Y por supuesto que todo esto necesita financiarse y estas ferias americanas son una de las claves para lograr eso. Exactamente. Digo, nosotros contamos con colaboración de donantes, muchas veces anónimos, de empresas, hacemos una campaña de socios, pero indudablemente sostener esta casa implica un costo importante para nosotros y esta es una de las formas o de las tantas formas que tenemos para mantener. Estamos en Buenos Aires 454, es la esquina de Misiones, muy fácil de reconocer. Y los días 15, 16 y 17 de junio, de 10 a 17 horas, se puede venir a esta feria americana, que por supuesto son dos las formas de colaborar. Una, venir y comprar, pero la otra también, donar cosas para vender en la feria. Exactamente. Siempre digo, esto se hace en base a donaciones. Seguimos recibiendo donaciones porque tenemos próximamente, esperamos de aquí a fin de año, hacer otra instancia como esta y bueno, siempre recibimos obviamente cosas en buen estado para que se puedan comercializar. Exacto, hablábamos de eso, la importancia de que estén en buen estado y bueno, lo que significa esto para la fundación, este apoyo. Sí, realmente, si bien es un aporte importante económico, también es una manera de que la gente sienta la gratificación de poder ayudar al otro en este momento difícil. Cecilia, Elena, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, ojalá sean muchos quienes se acerquen hasta Porzaleu, reitero, Buenos Aires y Misiones para dejar ropa, para colaborar con esta feria americana, también para adquirir alguna de las prendas, que hay cosas divinas, hay accesorios, hay cosas para la casa. Así que bueno, abramos también nuestro corazón a todas estas familias que tanta diferencia les hace. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes una vez más por acompañarnos y estar. Bueno, y realmente ha sido importante que ustedes compartan con nosotros este momento porque también es una gran ayuda para nosotros. Que así sea y que muchos puedan formar parte también de algo tan lindo. Volvemos con ustedes a Estudios, es todo por hoy de parte del móvil de la mañana en casa.